¿Qué es la película de los Inmortales? Si pudiera aprender algo nuevo sería bucear y nadar bien, nadar muy bien. Mi mejor resultado en padel, no sé si es el mejor, pero es el que mejor recuerdo tengo. Es el primer torneo de Inter Empresas que gané con mi amigo Javi Aguado. Ese sería el mejor para mí. Un libro que yo recomendaría, Los pilares de la tierra de Ken Follett. Sí, es el que más, los pocos que he leído. ¿Con qué plato me conquistarían? Con un arroz con bogavante o similar. ¿Un lugar para pasar las vacaciones? Alguna isla paradisíaca o algo así. ¿Qué es mi mejor golpe de padel? Pues en principio yo creo que no tengo ninguno, pero según mi amigo Raúl Ramírez, la bandeja. La bandeja, esa cortada que tengo ahí. Si pudiera ir a cenar con alguien, pues yo creo que con mis amigos. Mi color favorito, pues el rojo, el azul, ahí ando, no sé si será porque soy medio vasconista. El mejor momento del día, pues cuando salgo de trabajar y voy a jugar al padel y la cervecita de después con mis amigos del padel. Sería el mejor momento. ¿Algo en la vida que se me resiste? Los idiomas. Los idiomas y últimamente ganar con Javi. Pero ya lo hemos superado yo creo. ¿Los que menos soporto de los demás? Pues la impuntualidad y la hipocresía. ¿Un sueño por cumplir? Pues tirarme por paracaídas posiblemente sería mi sueño por cumplir. ¿Una canción? Blanco y negro. Veo todo en blanco y negro de barricada. Es mi canción. ¿Un superpoder? Pues volar o teletransportarme. Sí, sería mío. ¿Viajar al pasado o al futuro? Pues al pasado creo que no hay que viajar, hay que dejarlo como está. Y el futuro... Mejor no saberlo. El presente. Yo me quedaría en el presente. ¿Mi serie favorita de dibujos? Pues... Los caballeros del Zodíaco. Mejor jugador de padel... Para mi Sanyo. Sanyo debería ser mejor. Si tuviera todo el dinero del mundo, pues... Ahora todos buscaríamos vacunas para todo. Pero como me imagino que ya todos han pedido vacunas, pues yo compraría una isla. Pues me iré con mis amigos a disfrutarlo. A saco. Bueno. Fue... Jugadores de Playpadel. Un saludo. Y... Nos vemos muy pronto en las pistas. Hasta luego.